Aplausos Y no se acaban las colaboraciones Mira Aquí se sube todo el mundo cuando le da la gana Mi querido compañero y amigo Batería de Discord Nos va a deleitar Con una cosa que dice que me va a enseñar Pero que, en fin, con el tiempo Yo voy a prender, si yo quiero ver la gana Me lo he hecho todo bien, pero no Si eres mi tipo, yo te lo pongo Yo te lo pongo todo ¡Chus Herrera! Un, dos, tres ¡Chus Herrera! 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 wl ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Y si me quieres a tu lado, déjame volar, verás como regreso arrastrándome con los demás y si me quieres, querer, me atreves! ¡No! ¡Soy un único, único, único! ¡No lo pongo! ¡Un recado! ¡Un recado! ¡Un recado! ¡Un recado! ¡Un recado! ¡Vaya mierda, tío! ¿Qué pasa? Estoy echando. ¡A la mierda! ¡Un, dos, tres! ¡Esto ya se acabó! ¡Esto ya se acabó! ¡Esto ya se acabó! Eh, me caís todos tacos de bien, sois todos tacos de buena gente. Eh, nos quedan dos pierdes. El 29 de... el 28 de marzo toca moverme el Falle, por si... Maravilla. Pagando tengo que pagar, perdón, hay un pago encantado. Eh, ahí fuera nos vemos. ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡Olé! ¡Gracias, amigo!